... Yo creo que todos somos conscientes de que una ciudad de la importancia... ...de un municipio de la importancia de San Bartolomé de Tirajana... ...para la actividad turística de Canarias... ...motor de la actividad económica de nuestro archipiélago... ...necesita con urgencia de una reordenación y de una revisión... ...de su estrategia comercial. Si tenemos claro que el comercio es una actividad inherente... ...y fundamental para el desarrollo de la actividad turística... ...es evidente que necesitamos un impulso y una nueva estrategia... ...para que esta actividad comercial en el municipio de San Bartolomé de Tirajana... ...pueda formar parte de esa cadena de actividad turística... ...y para eso estamos aquí, para que todas las administraciones involucradas... ...ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias... ...pues podamos poner sobre la mesa... ...las necesidades reales del comercio en este municipio... ...y que pueda estar al nivel que el mismo municipio se merece. ¿También se cuenta ya con una partida presupuestaria, con proyectos... ...que verán la luz próximamente? Sí, ahora lo que vamos a hacer en primer lugar hemos... ...desde el Gobierno de Canarias hemos contratado a un equipo multidisciplinar... ...formado por arquitectos, economistas, abogados... ...que van a realizar un diagnóstico concreto... ...no sólo de la situación en lo que respecta a la ordenación comercial del municipio... ...sino también a la delimitación y la definición de sus zonas comerciales abiertas... ...a la propia estrategia que tiene el sector comercial, el tejido comercial del municipio... ...y ese diagnóstico, una vez que esté elaborado... ...lo vamos a consensuar y lo vamos a discutir... ...las tres administraciones que estamos implicadas aquí... ...para poder fasearlo, poder priorizarlo... ...y poder ya definir cuáles van a ser las actuaciones comunes. O sea que no únicamente se centra esa actuación en esta zona donde nos encontramos ahora, ¿no? No, 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 lo que queremos hacer es un diagnóstico global... ...sobre la actividad comercial en el municipio de San Bartolomé de Tirajana... ...sobre su futuro y sobre si las actuales zonas comerciales abiertas que hay delimitadas... ...son suficientes o no. Juan Manuel Cabella, director general de Comercio, Industria y Artesanía... ...del Cabildo de Gran Canaria, buenos días, también presente... ...actuación y colaboración por parte del Gobierno Insular. Sí, claro. Yo en primer lugar querría agradecer al Gobierno de Canaria... ...y que tenemos aquí a su director general David... ...toda la colaboración que está teniendo el Gobierno de Canaria... ...con la isla de Gran Canaria. Para nosotros es fundamental el municipio de San Bartolomé de Tirajana... ...ha tenido un año, podemos decir, de sequía inversora... ...por motivos que no vienen ahora al caso... ...pero el Ayuntamiento, podemos decir, que se está poniendo al día... ...con todo lo que hay que hacer por el estímulo de la economía del municipio... ...desde el Cabildo estamos colaborando y actuando ya financieramente... ...con el área industrial del Tablero, con la zona comercial del Tablero también... ...con las inversiones que están previstas para el año que viene... ...y también en los espacios de nuevos aparcamientos que se van a generar... ...en el entorno de Bellavista, ya previsto y consensuado con el Ayuntamiento. Como decía el director, el Cabildo de Gran Canaria va a estar también al lado... ...como no puede ser de otra manera, del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento... ...para replantear zonas comerciales y como bien ha dicho... ...para determinar también si hay que ir más allá en las zonas comerciales... ...de San Bartolomé de Tirajana, para impulsar una actividad comercial... ...que en un municipio turístico por excelencia, el primero de Canarias... ...y uno de los más importantes de toda España, se merecen para generar... ...más economía, que es de lo que se trata en estos momentos. Cuanto impacto visual, lo hemos visto durante la visita de hoy... ...es necesaria también la sinergia entre empresariado e institución. Eso es fundamental y en el municipio de Mogán se tiene un ejemplo muy claro... ...de lo que se puede hacer, si nos vamos al centro comercial de Puerto Rico... ...es un centro parecido a estos de aquí también, en antigüedad y demás... ...de multipropietarios, pero han sido capaces de ponerse de acuerdo... ...y de poner el dinero, 5 millones de euros, para renovarse. Es una acción que podemos decir que es netamente privada... ...es decir, ha sido el mismo centro comercial el que ha dado ese paso. Yo creo que hay un modelo ya de éxito en Gran Canaria... ...que podemos decir que es el de Puerto Rico, desde el punto de vista... ...del acuerdo entre propietarios, San Bartolomé de Tirajana... ...puede contar con un plus, que es que las administraciones... ...están dispuestas a arrimar el hombro también. Consejal de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana... ...¿cómo muestra un botón necesaria en esas actuaciones? Por supuesto, uno de los grandes objetivos que nos hemos marcado... ...en esta legislatura, el grupo de gobierno, en materia turística... ...es apostar por la renovación de las áreas comerciales... ...de los centros comerciales, y por esa razón estamos hoy aquí... ...tanto el gobierno de Canarias, el señor director general... ...y también por supuesto el Cabildo, para intentar las tres administraciones... ...hacer una apuesta decidida por renovar las zonas comerciales... ...los centros comerciales, y de esa manera hacer también un impulso... ...a nuestras pequeñas y medianas empresas, que ahora más que nunca... ...necesitan ese impulso, esa colaboración de la administración. ¿Necesario, según comíamos de sus palabras, esa colaboración... ...de todas y cada una de las administraciones? Por supuesto, y además con lo que hoy pretendemos explicarlo hoy aquí... ...al director general y también al Cabildo, es la necesidad... ...de crear una gran zona comercial abierta en la zona de Playa del Inglés... ...nuestra propuesta inicial, y veremos si es viable, es que... ...nazca desde el centro comercial tropical, toda la avenida de Italia, hasta aquí... ...seguiría después por la avenida de Gran Canaria, hasta el Mercurio... ...y del Mercurio, avenida Tirajana, avenida Alemania... ...y moriría esa zona comercial abierta en el centro comercial Jumbo... ...con toda esa gran delimitación que estamos proponiendo... ...pues la idea sería después efectivamente, llevar la segunda fase... ...que sería la gestión urbanística, y por eso vamos a llevar a este pleno... ...un acuerdo con Gestur, para que sea una empresa de medio propio del Ayuntamiento... ...y colabore también con nosotros en esa gestión urbanística... ...y ya después vendrían efectivamente las actuaciones concretas con financiación. ¿Actuación inminente? ¿Sabemos la problemática con los plazos? No, inminente no es, honestamente. Lo que vamos a procurar es que lo que nos resta de año... ...intentar tener ese diagnóstico, pero a corto plazo no puede ser. Antonio Pérez, concejal de Hacienda, del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana... ...coméntenos de momento cuáles son las conclusiones en este inicio... ...sobre la ruta que están efectuando durante el día de hoy a esta zona. Bien, nosotros la verdad que hoy lo primero es agradecer la visita que estamos teniendo... ...de distintos departamentos del Gobierno de Canarias, tanto con su personal técnico... ...como desde el Cabildo, que nos están apoyando desde que comenzamos esta legislatura... ...en el desarrollo económico de San Bartolomé de Tirajana. Hoy lo que venimos a ver son los primeros pasos para una nueva propuesta... ...de zonas comerciales en la zona turística, que unirán con la zona de San Fernando... ...con la zona comercial abierta que ya tenemos en San Fernando. Buscaremos cómo vehicular los turistas que vienen a Playa del Inglés y que vayan a San Fernando... ...y que ahí ya puedan hacer mayor gasto del que están haciendo actualmente... ...que lo que nos comentan los comerciantes de la zona de Avenida de Galdar y parte de Leonorita... ...es que el gasto del turista se ha notado en esta caída de las visitas de extranjeros... ...y entonces eso es lo que queremos fortalecer, que acudan más turistas a esa zona comercial... ...que crezca, que el comercio local se fundamente tanto en el público del propio municipio... ...como en el público extranjero que nos visita temporalmente... ...y en eso estamos trabajando desde el área de desarrollo económico del Ayuntamiento... ...en mejorar esa zona comercial para que una vez ya estemos predispuestos en la zona de Playa del Inglés... ...con todo este nuevo proyecto que queremos lanzar, empezar a encaminar una nueva atracción... ...que sea un polo de atracción de personas que quieren gastar su dinero en una zona agradable... ...donde se pueda pasear, donde haya menos vehículos, donde aquellos que quieran ir en coche... ...aparquen en las zonas exteriores. Si ahora hay un nuevo planteamiento de zona comercial abierta de San Fernando... ...uniendo Avenida de Galdar con Partera de Honorita, con nuevos aparcamientos, con zonas de más arboledas... ...con nuevos jardines, eso es lo que estamos trabajando junto con el Cabildo... ...para sacar los proyectos este año y el año que viene ya empezar con la ejecución de los mismos. Antonio, sabemos que es complicado, pero también buscando la coordinación entre centros comerciales... ...y zona comercial abierta, ¿no? Sí, porque todo suma, al final en el tablero lo hemos hecho, uniendo el casco antiguo con el centro comercial... ...buscamos hacerlo también en San Fernando con el antiguo centro comercial y el más moderno que es el Ronda... ...con la zona de Avenida de Galdar, que son proyectos que se quedaron ahí y estamos intentando el unirnos... ...el hacer esas conexiones para los viandantes que puedan acudir a las distintas zonas... ...y luego tenemos este gran proyecto en Playa del Inglés, que con un trabajo que va a durar algunos años... ...está claro que son muchos kilómetros cuadrados, pues entonces vamos a empezar a trabajar desde cero... ...para al final unir zonas comerciales con áreas comerciales cerradas, como son los centros comerciales... ...que como todos saben, pues es donde creció el comercio hace más de 30 años, 40 años... ...y ahora pues ya están en una situación muy denostada, trabajó la administración pública... ...a través del gobierno de Canarias con los PMEs en la mejora del entorno... ...pero lo cierto es que luego la parte privada se ha quedado atrás y necesitamos pues la parte pública... ...promover e incentivar que se mejoren estas zonas que se encuentren en tan mal estado. Lo que toca a partir de ahora es trabajo, trabajo y más trabajo en cuanto a los proyectos que vayan a la luz. Sí, seguimos, nos queda ahora la segunda parte de la legislatura donde ya muchos de los proyectos... ...que tenemos encaminados, empezarán a ver la luz ya en 2022, hay muchos que se van a ver sobre suelo... ...y empezar a trabajar en estos nuevos proyectos que sean proyectos con vistas a 2025... ...pero que hay que andarlos porque si no se empieza con estos grandes retos no se transforma en municipios... ...como en San Bartolomé de Tirajana que se encontraba en un punto caótico y estamos trabajando muy duro... ...de todas las áreas municipales para que esto sea una nueva situación, un nuevo mercado... ...y un nuevo destino turístico en el cual los turistas nos encuentren con puntos de valoración alta... ...tanto en las playas como en las infraestructuras que les ofrecemos.